A la familia coronel, al hermano Antonio y su esposa. Primero queremos preguntarle, hermanos, ¿qué tiempo llevan en nuestro profesorado? A la hermana Barbara. Comencé en el... Bueno, vi 990. Y este, pero sí dejé dos años en regular, en medio de esos años. Pero seguí como auxiliar para que no se me hiciera tan difícil volver al regular. Entonces hasta... Hasta luego. Y pues yo llevo 9 años, pero no han sido consecutivos. Han sido del 95 al 98, del 2002 al 2004 y luego del 2009 para acá. Ok, gracias, hermano. Otra pregunta que les queremos hacer es, ¿a qué retos se han enfrentado ustedes? Hermana Barbara. Pues, a veces de salud, a veces los climas calientes me afectan mucho a mi salud. No sé si me bajan la presión o no me suben, no sé, pero sufro de que no puedo respirar. Y este, y me empiezo a paniquear, pero Jehová me ha ayudado para poder superar eso. Y me ha puesto los climas adecuados ahora. Y aquí en Belice, pues, le han hecho sufrir los sapos. Pues, en mi caso, cuando vivíamos todavía en Estados Unidos, era un reto ser precursor allá, porque allá es diferente a la economía de México. Allá tienes que trabajar diario. Diario, 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 diario. O sea, porque el sistema así no lo exige. Así que, era muy cansado, trabajaba. Pues, ocho, nueve, diez horas, porque allá hay overtime. Y luego, luego veías así como una carga el precursorado, porque, ay, ahora tengo que hacer, ya sentías aquí la presión. Así que, cuando nos mudamos a México, es lo que he podido servir más de precursor consecutivamente. Ahorita ya en septiembre, si yo me permite, voy a hacer cinco años de precursor así consecutivo. Entonces, porque aquí en México, bueno, allá en México estamos en México. En México, pues, se puede trabajar un día, y otro día descansas, y así. O sea, que esos retos son los que me han hecho. En nuestra casa. Ok. Se siente como México por ser mexicanos. Hermano Antonio, y por último, queremos preguntarle, ¿qué metas tienen usted y su esposa para el futuro? ¿Qué metas tenemos? Pues, nos gustaría servir más a Jehová mientras podamos. Donde Jehová nos quiera. Queríamos ir como a la escuela de parejas. Ya hemos llenado la solicitud varias veces, pero, pues, todavía no. Pero Jehová nos da muchas otras bendiciones de venir a lugares como aquí, y servir en diferentes facetas del servicio, en las congregaciones donde hemos servido. Y, entonces, queremos continuar hasta que nuestras circunstancias nos lo permitan. Sí, y pues, como ya mencioné, ya nos gustaría ir a la... Ahora es la nueva escuela de evangelizadores, y que vamos a seguir solicitando. Yo creo que el problema es que cuando piden foto... No caben, no caben. Yo creo que al ver, no, a veces van a comer mucho, ¿no? Y, pues, algo que hemos platicado, si nos dieran la oportunidad, nos gustaría, pues, aunque no sabemos, de circuito, o quizás siquiera sustituir de circuito, pero, como dicen los hermanos, los gorditos no entran al circuito ni salen del circuito. A lo mejor, a lo mejor, si no es el circuito, al circo. Otra pregunta que les voy a hacer es, ¿cómo se ha fortalecido su matrimonio, hermano? La última. Pues, yo pienso que Jehová nos ha bendecido mucho nuestro matrimonio, porque yo siempre quería ya un compañero para el servicio, y, en realidad, él es mi compañero favorito para salir a publicar, y, este, y trabajamos juntos también, así que estamos en el servicio juntos, trabajando, trabajando segualmente juntos, entonces, nos sentimos como un buen equipo, y nos ayudamos uno al otro, así que, siento que, como dice la Biblia, somos una sola carne, así que, siento que nos ha unido mucho, y, en realidad, el servicio juntos. Sí, y, pues, lo que es bueno de ser precursor los dos, es que los dos tenemos la misma meta, porque, a veces, si yo, cuando yo no era precursor, y ella sí, pues, a veces, este, a veces uno podría ir a hacer un tanto, un estorno, y, pues, a veces, no vas a predicar, ¿no?, ahora vamos a levantarnos tarde, o sea, pero si ya uno es precursor, entonces ya le ayuda, se ayuda uno puntuamente, y luego también, como mencioné la esposa, como trabajamos juntos, pues, vemos los ingresos como el dinero de los dos, porque, a veces, se da el caso de que a veces dicen, no, pues, yo soy el que ya aporté el dinero, o sea, mi dinero, y eso, como que no funciona bien en un matrimonio, pero si damos los dos puntos, entonces, lo dinero, entonces, lo usamos para seguir adelante del servicio. Y también, uno, cuando ve a su pareja, que ama mucho a Jehová, y, este, y defiende a Jehová, entonces, como que, como que, a mí, siento mucha admiración por mi esposo, ¿verdad? Porque, pues, ama al mismo Dios que yo amo, entonces, y lo defiende, entonces, eso me hace que, que yo lo respete mucho. Bravo. Gracias. Bueno, les damos las gracias, hermano, a Antonio y a su esposa, por sus valiosos, ¿me viste? Seisos. Comentarios, hermano. Comentarios. Que Jehová los siga bendiciendo en su matrimonio. Adiós. Gracias.